No soy tan complicado como muchos pensaban Soy alguien muy sencillo todo lo que no esperaban Simpático risueño y con el alma hecha pedazos Pero con la actitud al cine ante nada me agacho Y no es que ande sin miedo casi todo me asusta Pero no me intimido y al contrario me gusta Pues vine a este mundo solo como turista Y quiero llegar al cielo con el alma en la pista Y aunque a veces la verdad tiendo a errar el camino Me gusta equivocarme y aprender de mí mismo Cambiar, mejorar, crecer, vivir A veces me equivoco pero no tengo instructivo Y no me escudo en eso de ser humano Ya que aprendo cada día con cada paso Mejoro en mi persona conforme avanzo Y aunque es agotador pues no me canso Hoy quise regresar, disculpen la tardanza Solo que estaba indeciso y no sé qué pasa Agarro una pluma y plasmé el papel Mi talento habla solo, no me gusta hablar de él Quiero tomar mi destino en mis manos Quiero depender únicamente de mí Vivir hasta agotarme y no quedarme callado Cantar desde ahora y hasta que llegue mi fin Hoy quise regresar al beat Y pienso retomar mi puesto Estoy puesto para estar aquí Bienvenidos, hoy estoy de regreso Aprendí dos, tres cosas en este par de años Puré mis heridas y olvidé mis daños Difícil decisión el dejar mi familia Y otro kilo de ganas para empezar la mía Y sí, la verdad cuesta trabajo Pero siempre que comienzo ya no me rajo Me trepo una nube y después no bajo Tengo todo por ganar y es mi único trabajo Y miro por la ventana y tengo tanto que hacer Quiero cambiar el mundo sin saber si podré Pues me falta voluntad para no enloquecer En el intento de cambiarlo sin que me cambie él Ah, esto no es un cuento de hadas Ha costado mucho esfuerzo, creo perdí la calma La verdad me he doblegado pero no desisto al sueño No me he fallado desde niño y no pienso hacerlo Yo ya batallé contra el mundo Tropecé un par de veces, perdí hasta el rumbo Me confundo, ya ando como vagabundo En la laguna mental en la cual me hundo Perdí la visión y todo estaba oscuro Me apagaron las luces, de verdad lo juro Caminé derecho y choqué contra un muro No tenía pies ni cabeza, solo un sueño absurdo Hoy quise regresar al beat Y pienso retomar mi puesto Estoy puesto para estar aquí Bienvenidos, hoy estoy de regreso Solo escucho en mi cabeza el beat Y el corazón me late lento Estoy atento y puesto para escribir Porque para mí no ha pasado el tiempo Escribo como siempre y siendo sincero Y lo que no me parece lo digo si quiero Sin ser agresivo sigo siendo certero Decidí convertirme en lobo y dejar de ser cordero En contra de embusteros voy con paso firme Hoy regresé a la pista y no pienso irme No estoy encerrado en barras Me gusta mi libertad Que mi letra no se encierre ni que pueda progresar Ah, solo soy un poco honesto Me gusta ser amable con el resto La verdad pa' mala vibra no estoy presto Y aunque me fui por un rato No he perdido mi puesto Y apuesto todo esto a que no soy del montón No soy nada violento ni me siento matón A decir verdad me gusta como soy Y no es falta de barrio me sobreducaciona Abrilación Gracias.